...contento de los chilenos se siente, se ve y se escucha. Hace décadas que nuestro país no diría manifestaciones como estas. Protestas que son el reflejo de un estallido social que surgió después de un anuncio... ...el aumento de 30 pesos en el pasaje de metro, la segunda alza del año y la mayor en nueve años. Basta el abuso, nosotros somos los pobres que pagamos. Chile se mantiene por los pobres que somos nosotros y nosotros siempre pagamos el pato. ¿Por qué no nos mantienen en un sistema como corresponde? La primera evasión masiva convocada por estudiantes secundarios hundió el puntapié inicial. Fue una de varias que durante días fueron generando polémicas cada jornada más agitadas... ...y ganando apoyo, pero también detractores. Hemos invocado la ley de seguridad del Estado. Para todos aquellos que resulten responsables de causar daños en los bienes del metro de Santiago... ...pero el viernes en 18 de octubre el descontento social traspasó las fronteras en del metro. Los hechos fueron de tal gravedad para el gobierno que el presidente usó su facultad de declarar estado de emergencia... ...en las provincias de Santiago y Chacabuco y las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Una decisión que no fue la única porque pocas horas después el jefe de defensa nacional... ...anunció una medida que no había sido decretada por protestas sociales desde 1987. Se tomaron la decisión de decretar la suspensión de libertades personales de movimiento a través de un toque de queda total. Las manifestaciones continuaron y se extendieron a regiones. Algunos incluso desafiando el toque de queda que rápidamente se aplicó a gran parte del país. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Fue la frase que indignó y que creó el eslogan... No estamos en guerra para salir nuevamente a las calles a exigir renuncias, cambios y medidas que aseguren una mejor calidad de vida. Esto está ocurriendo porque estamos hartos, hartos de no tener dinero, no tener trabajo, no tener vida propia. Las manifestaciones continúan con un gran apoyo ciudadano según encuestas. Todos, hoy sin distinción etaria ni socioeconómica, exigiendo un país mejor. Bajo la consigna, Chile despertó.